Hola que tal, bienvenidos a otro vídeo gente y hoy estamos en un vídeo muy especial en el que os va a servir a muchos de vosotros Todo esto que voy a contar a continuación ¿Queréis usar el Aslan Loot? ¿Queréis usar algún addon que os muestre un poquito los previses y los vises que tenéis que ir consiguiendo en Heroica? Os lía un poco tener que ir a Bugead, a WTBC, tener varias tablas de listas y no sabéis muy bien por dónde empezar y cómo organizar eso para hacerlo de una manera más optimizada Y bueno, pues el viejo ala loot que usábamos siempre, la WTLK y la TBC, no funciona en esta Cataclings Classic Cómo arreglar esa ala loot, cómo ver todo eso de los previses y tal Todo esto vamos a verlo en este vídeo, así que si os interesa y os mola, dale like, suscribiros y venga, vamos al vídeo Bueno gente, en primer lugar vais a ir al link que he dejado abajo en la descripción, ¿vale? Vais a ir a ese link y os vais a descargar el Atlas Loot ¿Por qué no lo descargáis desde el curso de Forge como normalmente se hace? Los desarrolladores del Atlas Loot de toda la vida han dejado de dar soporte a este addon Y no lo han actualizado para Cataclings Classic, así que pues la comunidad por su cuenta ha hecho todo este trabajo Y aquí lo tenemos, ¿vale? El único problema con esto es que cada vez que se actualiza este addon Vamos a tenernos que venir aquí a GitHub, ¿vale? Así que pues una vez a la semana o lo que sea tendréis que meteros en este link Para ver si hay alguna release nueva En este caso vemos aquí una, ¿vale? Justamente de ayer, ¿vale? Cada, mira, tres días, cinco días, otros cinco, tal, tal, tal O sea, cada poquitos días va actualizando el addon, el hombre que se dedica a hacer esto, ¿vale? Así que simplemente tenemos que ir a la última versión, que sería esta Y descargarnos el zip, ¿vale? Le damos aquí Y se nos descargará el zip Ahora con ese zip, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a verlo a continuación Nos vamos a meter aquí ¿Vale? En vuestro lanzador normal de GitHub Cataclings Classic Le vamos a dar aquí a la tuerca Vamos a ir a mostrar en explorador Y esto nos abrirá, pues, donde tendremos instalado el WoW, ¿no? Aquí nos vamos a ir a Classic Interface Addons Y, pues bueno, si tenéis el Alalud No pasa nada, no lo tendréis que desinstalar ni nada Simplemente vamos a coger ese zip Mirad lo que voy a hacer yo Lo arrastramos aquí Y ahora bien, vamos a entrar dentro Voy a ponerlo por aquí para que lo veáis Vamos a coger todo esto Y vamos a coger solamente las carpetas que ponga Alalud Classic ¿Vale? Que son estas de aquí ¿Vale? Así que vamos a coger todo esto Y lo vamos a arrastrar a nuestra carpeta ¿Vale? Tener cuidado de no arrastrarlo dentro de otra carpeta ¿Vale? Separaros bien esto Para que simplemente tengáis que hacer así Y, pues, ahora me dirá que si quiero reemplazar las cosas Como veis aquí Le damos que sí En el caso de que no tengáis el Alalud instalado Pues no os dirá nada Simplemente esperamos a que se complete Y con eso ya estaría hecho ¿Vale? No tendríamos que hacer absolutamente nada más ¿Vale? Ahora una vez dentro del WoW, gente Podemos venir no sé qué addons Y comprobar que tenemos el Alalud instalado correctamente Y, pues, bueno Como vemos aquí Sí que lo tenemos todo instalado correctamente Ahora vamos a irnos A nuestro personaje normal y corriente ¿Vale? Como siempre haríamos Y vamos a comprobar si ese Alalud funciona Y vais a ver que sí ¿Vale? Que tendremos todo el loot de mazmorras De vendedores incluso de puntos de justicia Facciones Reputaciones Todo ¿Vale? Tenéis todo lo que deberíais de tener En cualquier Alalud normal y corriente Igual que tuvimos en el de la WTLK El de la TBC Y, pues, funciona todo correctamente Así que si os estáis preguntando Como a mí me pasó Como a alguna gente que conozco le pasó De no me funciona el Alalud De no se ha actualizado No funciona para Cataclismo Esta es la manera para que os sirva Para Cataclins Classic ¿Vale, gente? A venirnos aquí Add las loot Y como veis ¿Vale? Me deja seleccionar entre WTLK TBC Y Cataclins Classic ¿Vale? Dentro de esto podremos mirar Pues todo el loot de las mazmorras Por ejemplo Si a mí me interesa Ser algo de Green Battle Ir aquí a Green Battle Podéis ponerlo en normal O en heroico E ir mirando voz a voz ¿Vale? Será la loot normal De toda la vida También tendremos Colecciones ¿Vale? Aquí tenemos todos los tiers Absolutamente todos Tendremos Cosas de reputaciones ¿Vale? Aquí tenemos reputaciones En fin Podéis mirar absolutamente todo Y este addon es muy útil Para ver Pues por ejemplo ¿Queréis saber Cómo se craftea un enchant Que os interesa? Una poción En el caso del enchant Nos vendríamos aquí En el caso de la poción Nos vendríamos alquimia Y por ejemplo Frasco de fuerzas titánicas Si me interesase saber Cómo se craftea esto Directamente aquí Lo vería ¿Vale? Es decir Podéis hacer cualquier cosa Que queráis Observar cualquier Ítem del juego Reputación Lo que os da Lo que no Cualquier cosa Con este addon Lo podréis hacer Y ahora mismo Ya funcionando En Cataclins Classic Otro addon Gente muy importante Es el BIS Tooltip Esto os ayudará A conseguir los prebises A saber cuáles son Vuestros bises Y todo eso encima Basándose en la base De datos de buggeado O sea No es una base De datos rara Ni nada Alternativa Entonces Si queremos ver esto Sin tener que estar Todo el rato Con la página de buggeada Abierta Ir haciendo scroll Entre todos los ítems No nos apañamos bien ¿Vale? Queremos tener esta Digamos lista Dentro del juego In game Para hacerlo más fácil Y saber que tenemos Y que no tenemos Nos podremos meter A Donde está el addon Aquí En BIS Tooltip ¿Vale? Y bueno Este addon No os he dicho Cómo se descarga Pero se descarga Desde Curseforge ¿Vale? Como normalmente Se descargan los addons Y os lo descargaré de ahí Automáticamente funciona Y todo va a ir perfecto Así que abrimos este addon ¿Vale? Y en este caso Pues estoy con el Blood Tank ¿Vale? Que es mi clase Y pues aquí podéis Seleccionando la clase Que queráis ¿Vale? Warlock Todas las specs En fin Lo que queráis En este último apartado Es Pre-Ride BIS ¿Vale? Por eso pone PR Si queréis el BIS ya De RAID Y todo eso Sería en fase 1 ¿Vale? Este sería todo El set de RAID Pero bueno Vamos a enfocarnos En el Pre-RAID Este addon es muy útil ¿Por qué? Porque si os habéis fijado En este casco Tengo el TIC ¿Vale? Que es el casco de ingeniería Es lo que yo tengo Entonces Lo que me sale en TIC Es lo que yo tengo ¿Vale? Entonces La cabeza la tendría Por ejemplo El colgante no Pero No lo tengo Por una sencilla razón Y es porque tengo el épico ¿Vale? Que aunque no me salga De Pre-Ride BIS Es mejor que los que hay Hombreras Pues tengo las Pre-BIS Capa tengo la Pre-BIS Chest Pues bueno No tengo los mejores ¿Vale? Porque este es de RERIA Y tal Pero bueno Tengo este Cinturones No me muestra que tenga ninguno Porque tengo el mejor Para hacer agro Que es este Y bueno Pues aquí veréis Lo que tengo Y lo que no tengo ¿Vale? En vuestro caso Saldrían todos los TIC De lo que tenéis Y pues De lo que no tenéis ¿Vale? Es decir Por ejemplo Yo de Reliquia Me muestra Que son estas dos Pero en realidad es falso Porque si nos vamos a BIS En Reliquias Tengo la que es BIS ¿Vale? Entonces bueno Por aquí Podéis verlo Muy tranquilamente Y por ejemplo Imaginaos que yo no tuviese el colgante ¿Vale? Me vendría aquí Y diría Vale No tengo colgante Tendría que pillar este Que es el mejor Que es un BOE De 15K De Gol El segundo mejor Es este Que encima nos muestra Quien nos lo tira El Adalud Habéis visto Cavernas de roca negra Arcendal Lord Obsidius En heroico ¿Vale? Aquí Este otro Que es de Vendedores de justicia 1250 Justice Point ¿Vale? Punto de justicia Y este otro ¿Vale? Entonces sería muy fácil Saber Que me tendría que sacar Tendría que ver aquí ¿Quiero comprarme el BOE? Si y no Si no me quisiese comprar el BOE Vendría aquí Y diría Vale El segundo mejor Es en cavernas de roca negra Heroico ¿Vale? Pues ya sé Que tengo que ir allí No hay trampa ni cartón No hay nada raro ¿Vale? Y está basado Todo esto en gugujea Así que Con un addon Muy sencillo como este Podréis trackear Todo lo que tengáis Los pervises que tenéis Los que no tenéis Dónde sacaros Y todo eso De la mano de Adalud Classic Porque como ya digo Si esto me lo quisiese sacar Diría cavernas de roca negra Podría ir al Adalud Y mirarlo aquí Dungeons Cavernas de roca negra En modo heroico Arcendant Lord of Sidious Y vendría aquí Y diría Vale ¿Dónde está el colgante? Pues aquí lo tendríamos ¿Vale? Así que sin más Muy fácil Muy sencillo Sacaros estas cosas Con gracias a estos addons Y pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que estéis agradecidos Por el tema de la Alalud Classic Creo que no hay ningún canal En español Que haya traído este contenido Así que ya sabéis Ya tenéis el Alalud Actualizado Para que lo podáis usar correctamente Y el Beast Tool Team Os lo regalo así De espontáneo Para que sepáis también Cosas de este addon Y que podáis traquear Vuestros previsos Y vuestros bises De una manera más sencilla Más fácil Muchas cosas que en Raid A lo mejor os dicen ¿Queréis este item tal? No estáis muy seguros De si es vuestro bise Os podéis meter aquí Y de repente decir Ah pues sí Mira pues es mi mejor bise ¿Vale? Así que bueno No os voy a tampoco Rallar muchísimo más Así que bueno Pues eh Aquí me despido chicos Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros si queréis más Ponerme por abajo Por la caja de comentarios Si os ha servido Si os ha gustado Yo sé Vuestras impresiones Para que yo os lea Y bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo O directo Chao 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 Chao